Bueno, y Chile Vamos se enreda sobre quién será su carta para competir por la gobernación metropolitana. La secretaria general de la UDI, María José Hoffman, aseguró que la candidata única es la ex ministra Isabel Pla. Eso mientras la ex Eremi, Rosa Yarsi, insiste en que nadie le ha comunicado su salida de carrera. Los detalles en el informe de Macarena Román. Claudio Rego no solo está a la espera de saber si será o no confirmado como candidato único del oficialismo para la gobernación de la región metropolitana. También de a poco ha ido conociendo a sus eventuales adversarios para la elección de octubre. Yo creo que todos sabemos que el gobierno regional metropolitano es probablemente una de las elecciones más emblemáticas del país por el tamaño de la región metropolitana. Y es que se trata de una zona que como bolsón electoral tiene casi el 40% de la población total de nuestro país. De ahí la importancia para los partidos que están en busca de levantar sus mejores cartas para la elección. Conocida para muchos como la ex Eremi de Salud de la región metropolitana, Rosa Yarsi era la carta de renovación nacional hasta este martes. Soy Rosa Yarsi y he sido proclamada por el Consejo Regional de Renovación Nacional como candidata a gobernadora de la región metropolitana. Pero a menos de 24 horas de subir este video desde Chile Vamos confirmaron otra cosa. ¿Y sabe el plan entonces va a ser candidata única de Chile Vamos? Esperamos que sí. O sea, de Chile Vamos sí, pero esperamos que sea la próxima gobernadora. Decisión que a Rosa Yarsi no se le comunicó antes de anunciarla a través de los medios de comunicación. Yo tengo entendido que no es así. Tengo entendido que no es así porque yo conversé ayer en la tarde a las 6 de la tarde tuve una reunión con la Secretaría General del Partido y hasta el momento yo no tengo ningún llamado de la Secretaría General del Partido de Renovación Nacional. Quien sí ha recibido llamadas de su partido es Isabel Plá. La ex ministra ya había rayado la cancha insistiendo en que el 27 de octubre debe presentarse solo una candidata por Chile Vamos. Todos los partidos tienen, por supuesto, el derecho y el deber de proponer sus cartas, pero a mí lo que más me importa y creo que a nuestros electores y particularmente a los electores de Santiago lo que más le importa es que los partidos de oposición tomen decisiones inteligentes y generosas. Y coincidencia o no, quien reemplazó a Plá en el Ministerio de la Mujer en el 2020 fue la misma que competirá en su contra representando al Partido Republicano. Macarena Santelices fue una de las primeras en confirmar que buscará desbancar a Orrego en la gobernación y le resta importancia a que la derecha vaya con más de una alternativa. La elección del gobernador se define en segunda vuelta, por lo tanto es legítimo que existan propuestas, proyectos en primera instancia. No tenemos problema en competir y demostrarle a Santiago que somos la mejor opción. Distintas cartas en la oposición que pone cuesta arriba la reelección de Claudio Orrego, el mismo que ya tiene el respaldo de algunos como la de CPPD o el Partido Radical, aunque aún espera también el apoyo del Frente Amplio y el PC. Uno siempre espera que ojalá concitar la mayor unidad posible, pero no siempre es posible y uno tiene que estar preparado para competir con buenas artes si corresponde con quienes pueden ser tus adversarios. Adversarios de derecha que quizás le pongan más compleja la tarea a la reelección a Orrego en la gobernación, porque en la elección pasada solo Karina Oliva, apoyada por el Frente Amplio, llevó a una segunda vuelta al ex DC. Las otras cartas, Catalina Parot y Rojo Edwards tuvieron una baja votación. ¡Gracias!